La identidad marista, se habla tanto de identidad marista, también son maristas, que van a ser los alumnos, que tienen que aceptar la buena familia. ¿Cuál es la identidad marista? ¿Dónde va a ser la identidad marista? Se habla de identidad. ¿Cuál será la identidad? A ver, sé. Bueno, uno de los ejercicios de la identidad marista, ¿cuál es? Creer en María. Creer en María. ¿Cuál es el principio de identidad marista? ¿Es por acá? ¿El agua de tierra? A la Virgen, ya no se puede repetir, tiene que ser que sí. ¿Cuál es esa identidad marista de que tanto se habla? Tengo casado toda la semana y esta mañana estoy reflexionando con la identidad marista. Bueno, uno de los ejercicios puede ser amor a la tierra. Otro principio de la identidad marista. ¿Cuál es el principio de la identidad marista? ¿Cuál es el principio de la identidad marista? Amor al trabajo. Amor al trabajo. Bueno, muy bien. Ahí detallamos. ¿Dónde está el hecho de la tienda? ¿Es que por allá los compañeros están quitando? ¿Aquí hay un hecho de la tienda marina marina o abajo? ¿Estamos aquí con qué curso? ¿Con octavo? ¿Buo? el mundo se lo tiene es la segunda pregunta ¿qué valores tenemos que tener como ciudadana? se habla mucho que no es un amor los dos